Desde inicios de año se habilitó para el servicio esta moderna infraestructura destinada al hemodiálisis. En una primera etapa se concibe la asistencia a 100 pacientes hasta que concluya la inversión que dotará la unidad con un total de 34 riñones artificiales. Toda la infraestructura se diseñó en función de poder suplir todas esas debilidades que teníamos en la unidad anterior. Desde los cuartos de reuso, desde las condiciones de los cuartos de reuso, en los propios cuartos de reuso, la protección a nuestros trabajadores, que era una necesidad sentida. De nuestros trabajadores y además cuando vayamos a ver ahora todos los relacionados con donde hoy están ubicados nuestros pacientes, que son la razón de ser, también diferentes desde el propio mobiliario. Los riñones son nuevos, se acortan los tiempos, es decir, todo. Yo creo que aquí sin duda gana la provincia y gana sobre todo los pacientes en calidad de la atención, que es lo más importante. Acerca del manual de organización y los protocolos en el manejo y procederes concebidos aquí, conoció la viceprimera ministra de salud, doctora Tania Margarita Cruz Hernández. La directiva reflexionó acerca de cuestiones imprescindibles para potenciar desde áreas como estas el fortalecimiento de la especialidad. Hoy el Ministerio de Salud Pública, en sus objetivos de trabajo para este año, tiene como propósito, por supuesto, elevar la calidad en la asistencia médica. Esto, pues, evidentemente va a elevar la calidad en la asistencia médica y calidad de vida para el paciente, para este paciente de afecciones de la nefrología, que sabemos que es una enfermedad crónica que tanto afecta al paciente y a la familia. Por otro lado, hoy el país también se proyecta fortalecer los escenarios docentes de pregrado, posgrado, la investigación y la innovación. Y yo creo que ustedes tienen aquí todas las condiciones para que esto sea el punto de partida de profundizar en investigaciones científicas, que más de cara al paciente con respecto a la ciencia y a la innovación. Y están haciendo también un uso efectivo del reuso del programa de eficiencia económica que tiene el Ministerio de Salud Pública, que tanto en estos tiempos, pues, hay que optimizar el recurso, evaluar todo el gastable que se pueda recuperar para el paciente, el uso adecuado de los medicamentos, del equipamiento, como está hoy pidiendo también y proyectando nuestro Ministerio de Salud Pública. Así que yo creo que muy acorde a lo que están haciendo acá. Sobre el impacto de estas transformaciones en la asistencia, dialogó la viceprimera titular del ramo con varios de los pacientes. Un régimen de asistirles ante cualquier circunstancia es parte de la dinámica en la que viven. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales acompañaron durante este recorrido, en el que también se ofrecieron detalles en torno al montaje de la infraestructura. Tiene mayor capacidad de entrada, los filtros mejorados con un sistema, o sea, ya no se montó el sistema autotro, se montó un sistema CLAC, que es un sistema nuevo, o sea, los cabezotes, que son mucho más eficientes y mucho más seguros. Óptima, muy óptima para todo lo que hace falta con la necesidad que tenemos en el servicio. Por otra parte, el gremio Sin Fueguero efectuó su balance de trabajo anual, en el que también asistió a la viceprimera ministra de salud, doctora Tania Margarita Cruz Hernández. Entre los hitos del pasado año, la provincia tuvo un 4,3 de mortalidad infantil, favorables indicadores en el programa de la medicina familiar, tanto en el llano como en la montaña, de igual manera la rehabilitación con varios centros insertados a la red que facilitó mejoras a los cienfuegueros. En tanto, la Universidad de las Ciencias Médicas logró acreditar especialidades y sumó nuevos reconocimientos. Retos y compromisos pactaron aquí durante el debate para trabajar por mejores resultados en 2023. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.